Más de 150 mil muertos, 150 mil. Eso es lo que ha dejado la estrategia de abrazos y no balazos. Eso es lo que ha dejado en cada una de las comunidades, de los municipios, de los estados. Y todo tiene un común denominador. Es el contubernio que tiene Morena con el crimen organizado. En aras de llegar al poder, Morena ha pactado con el crimen organizado y ha decidido entregar lo más valioso que tienen los mexicanos después de la vida, que es su libertad. ¿Cómo pueden venir aquí a decir que su estrategia está funcionando? Vamos a preguntarle a todos esos ciudadanos que les han arrebatado a sus familiares. Vayamos a los estados de Zacatecas, de Sonora, Sinaloa, Guerrero, donde hoy hay masacres todos y cada uno de los días. Y qué podemos decir del estado de Tamaulipas, donde alertamos que era una elección financiada por el crimen organizado. Así es que hoy, cuando quieran ir a pedir el voto, Morena, a todas esas casas, vayan y toquen la puerta y en vez de pedir el voto, pídenle perdón por haber entregado la libertad de los mexicanos al crimen organizado. Eso es lo que tiene que hacer Morena el día de hoy. Gracias, diputado.